El Mouse Gamer, periférico importante que no debe faltar en nuestro setup. Existen muchos Mouse Gamer hoy en día, pero en este video te explicaré por qué el G203 de Logitech, lanzado hace más de 4 años, sigue siendo en pleno 2021 una de las mejores opciones que existen. Bienvenidos sean a este, su canal de confianza, Richie Reviews, y esta es la review del Mouse Logitech G203. Empecemos por el unboxing, pero esta vez será más rápido. Inmediatamente abriendo la caja tenemos el Mouse bien protegido con un protector de espuma grabado con el logotipo G grandote. Mis primeras impresiones del Mouse es que se siente un poco pesado, además de que el plástico que lo recubre es de muy buena calidad para el precio. También nos incluye una pegatina con el logotipo de Logitech y una propaganda para que armes tu setup Logitech bien pro. Aprovechando rápidamente para decirte que me ayudas muchísimo dejando tu todopoderoso like, y te invito a que si es la primera vez que te pasas por el canal, a reventar ese botón de suscribirse que se vienen muy buenos videos. Todo esto en mi caso en particular me salió en un precio aproximadamente de $350 pesos mexicanos, lo cual realmente se me hace un muy buen precio para un producto gamer de Logitech. Los materiales con los que está hecho el Mouse se sienten de muy buena calidad, en los costados tenemos una textura que mejora nuestro agarre, el tamaño del Mouse es mediano cubriendo todo a mi palma y eso que mi mano es pequeña, aunque si tienes una mano grande probablemente te quede corto. Se siente muy agradable al tacto dando la sensación que tenemos un producto de calidad. En la parte de abajo tenemos el sensor que alcanza hasta los 8000 DPI, que son bastante buenos para jugar cualquier juego. Y claro, contamos con 6 botones, los dos clásicos, el botón en medio de la ruedita, el botón para cambiar de DPI, y a los costados otros dos botones programables para realizar la función que nosotros queramos. El cable es de tipo USB de 16 bits y mide 2.1 metros. Eso sí, el cable se siente muy delgadito, así que lo mejor será tratarlo con cuidado. Y por último tenemos la iluminación RGB, que a mi parecer es bastante buena, ya que se difumina muy bien a la luz dando la sensación de que es una iluminación digna de un producto premium. Se enciende la letra G del logotipo y una franja en la parte baja del mouse. Para finalizar, el mouse pesa aproximadamente 85 gramos y mide 11 centímetros de largo por 3.8 de alto. Como dato adicional es muy cómodo de tener a la mano, además de que los switches de los clicks se sienten bastante bien. Dejaré un pequeño ASMR para que puedan escucharlos. Ahora hablemos un poco del software, para utilizar al 100% este mouse. Para comenzar debes descargarlo desde la página oficial de Logitech, aunque si tienes otros productos Logitech lo más seguro es que ya lo tengas. Como sea te dejo el link en la descripción. Una vez que instales el Logitech G-Hub, detectará automáticamente el mouse y te dará algunas opciones. Aquí podremos asignar macros o acciones que harán los botones programables. Además de que podremos cambiar el patrón de colores que emite el RGB del mouse. Así como también podremos cambiar los DPI's, podemos poner hasta un total de 4 patrones para DPI's de menor a mayor. Esto simplemente para ajustarnos a la sensibilidad que deseamos en algún videojuego. Si quieres conocer este programa más a fondo déjamelo saber en los comentarios. Y si son muchas las peticiones realizaré un tutorial explorando todas las funciones para mouse de G-Hub. Para concluir, en mi opinión es un producto bastante bueno y accesible. Además de contar con un software especializado para este mouse. Ya que por ese precio en otras opciones solo encontrarás mouse endebles que no tiene ningún software para personalizar. Es más, ni siquiera podrías cambiar el patrón RGB. Y eso sin contar la baja calidad del sensor. El único punto negativo que para mí no me afecta, pero puede que para otros sí, es que es un poco pesado y pueda afectar su arrastre. Pero en lo personal lo encontré muy cómodo y no me afecta. Es por todo lo que hemos visto a lo largo del video que simplemente el Logitech G203 es una de las mejores opciones económicas para mouse gamer en la actualidad. Antes de finalizar este video me gustaría mandar mis saludos a mis suscriptores más recientes. Les agradezco inmensamente su apoyo. Si deseas aparecer en alguno de mis videos solo debes comentar hola. Y claro, estar suscrito a este canal. Muchas gracias por sintonizar este canal y nos vemos en un próximo video.